Buenos días, nos encontramos aquí en la rampa de Ercano, en Cádiz, vamos a salir hoy conmigo a ver si cogemos algunas zapatillas. Aquí están bardeando la rampa porque está la marea vacía y van a aprovechar a ver si le quitan el verdín para que no repale. Aquí tenemos a la niña con su suelo de madera. Ahora, aquí estoy con mi hijo que se ha levantado hoy temprano el tío. ¡Hola! Levanto el verano, levantándose tarde porque se acuestan tarde los niños de hoy. Y nada, vamos a aprovechar que está hoy fresco y vamos a disfrutar. Frío. Príncipe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!